Hola Valledupar Mirad, mirad esto Me he quedado sin palabras Estamos haciendo una caracterización de los residuos dejados, abandonados por los bañistas Que el día de ayer, domingo, estaban disfrutando de estas aguas Mirad, mirad esto Mirad Entran en la nueva lista los residuos, los tapabocas y los guantes Mirad, los guantes abandonados por los bañistas Contaminando las frías y cristalinas aguas de nuestro río Guatapurí Que es todo un orgullo para todos los vallenatos Y el cual debemos protegerlo y cuidarlo